Ahora llegó el momento del análisis con Víctor Correa, él es representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativos, esta organización política que decidió ir hasta los tribunales a demandar este Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Juan Manuel Santos. Senador Robledo, ¿cómo está? Un gusto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenas noches para ustedes, para todos los televidentes. Ahora, ¿qué busca, señor Víctor, qué busca el Polo Democrático al demandar por inconstitucional este Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Santos? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo tiene varios vicios. Tiene vicios de forma y vicios de fondo y contenido. Vicios de forma porque el trámite que se dio al interior del Congreso de la República no fue el adecuado. Hubo elementos que dan a entender que se violó el reglamento del Congreso y se hace que se invalide que este Plan Nacional de Desarrollo tenga que ser demandado para tumbarlo por su procedimiento. Uno de los elementos es que durante la plenaria de la Cámara suspendieron una votación donde era evidente que no había el quórum para que continuara sesionando la Cámara de Representantes. Llevó esto a que se prolongara hasta las 12 de la noche para poder anunciar el proyecto, de tal manera que al otro día se hiciera el escenario de conciliación. Luego continuaron de manera ilegal, a nuestro parecer, una sesión para poder favorecer la aprobación del plan al otro día. Esto en la Cámara. En Senado hubo problemas con la votación donde no se hizo nominal y pública, como era debido con muchos de los artículos y por los tiempos y el acelere de la presidencia del Senado. Lo que se pudo ver es que la gente no sabe ni qué votó. Si votó positivo, hubo una cosa que tuvo, que sacó, que metió, porque no le permitieron hacer un debate serio, artículo por artículo, votación nominal o votación nominal. Muchas de las proposiciones que se hicieron no se tuvieron en cuenta, ni siquiera se debatieron o se le dieron. Y esto vicia de trámite, vicia de forma el Plan Nacional de Desarrollo y por eso lo vamos a demandar. Y de fondo porque su contenido es francamente inconstitucional, es violatorio de las realidades normativas de nuestro país en tanto permite la transformación de casi absolutamente todo el marco jurídico en muchos aspectos, en salud, en minería, en vivienda, en agro, en un montón de temas, sin que esto pase por el Congreso de la República en un trámite ordinario, sino que casi que se hace a pupitrazo limpio, haciendo que este Plan Nacional de Desarrollo se desconoce el papel de las comisiones constitucionales de nuestro Congreso. Ahora, señor Correa, ¿por qué se incurre o se sigue incurriendo en estos vicios legales, en estos vacíos de la normativa, cuando justamente, recordemos, tiempos atrás, el 2006-2010, cuando se aprobó este Plan de Desarrollo propuesto también por Álvaro Uribe Vélez, había inconcluencias con la constitucionalidad colombiana, se rellevaba adelante una privatización de las universidades y se puso en crisis al sistema de salud. ¿Por qué continúa estos efectos dentro de ese Congreso? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que hay una voluntad política clara de este gobierno y de la gente que lo acompaña al interior del Congreso de la República de mantener vía una política que está privatizando nuestro país, que le está entregando el territorio nacional a las grandes empresas mineras, a las grandes empresas multinacionales, que está acabando con la posibilidad de construir equidad en nuestro campo en tanto lo que están buscando, y lo han dejado ver dentro de los proyectos de ley que han presentado, dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, es la entrega de las tierras de nuestro país a la gran agroindustria y a empresas multinacionales que se están haciendo con ellas, no sean veces incluso por vía extranjerización. Los baldíos que pertenecen a la nación, hoy dentro de este Plan Nacional de Desarrollo y dentro de otras iniciativas que han venido mostrando, se están buscando ser entregadas a estas empresas, desconociendo la realidad política del momento en el que hablamos, desde los diálogos de paz de La Habana, la necesidad de entregarle a los campesinos la tierra que les ha sido quitada, de generar una repartición mucho más justa de la tierra, uno de los países más inequitativos del mundo. Este plan está desconocido en esa realidad y impulsa esa política que ellos han venido manejando. Lo mismo con la privatización de los hospitales, la liquidación de los hospitales públicos, manteniendo la salud como un negocio como es hoy en Colombia. En fin, tiene una cantidad de contenidos que forman parte de la línea política, ideológica y económica de este gobierno y de los gobiernos que han antecedido. Políticas que entre todo lo que dejan ver es una intencionalidad clara de entregarle al país a los extranjeros, de debilitar nuestro aparato. Cada vez más, Colombia depende de los alimentos que importan, en lugar de los alimentos que produce. Cada vez más, dependemos de la actividad extractivista que realizan otras empresas para poder mantener el gasto público. Cada vez más, dependemos de las dinámicas del negocio, de la salud y la enfermedad que han montado el sector financiero a través de las empresas promotoras de salud que son intermediarias de financiar nuestro país, que se encargan del sector salud. Eso deja ver cuáles son las intenciones que tiene esta clase gobernante, aquellos que han ostentado el poder de nuestro país y que la piensan continuar con este plan y con otros. Y para eso se sirven de todas las artimañas posibles. Y eso incluye violar el reglamento del Congreso, violar incluso la Constitución para permitir que estos planes salgan adelante. Por eso nosotros también lo vamos a demandar, con toda la intencionalidad de proteger nuestro país de un plan que es lesivo, que evidentemente contraría primero la realidad política de Colombia que se encuentra construyendo la posibilidad de la paz y segundo, porque contraría el interés nacional porque definitivamente lo que allí estamos viendo no es un plan de desarrollo, sino que, como muchos han dicho, es un plan de negocios, de unos pocos. Congresista, y antes de despedirlo, me gustaría saber si solo el polo democrático puso objeciones a ese plan nacional de desarrollo o hay otra organización política que esté en desacuerdo allí dentro del Congreso. Nosotros hemos estado trabajando este tema con la Alianza Verde, quienes también han manifestado la intención y el interés de avanzar en demandar el plan nacional de desarrollo. Pero lo cierto es que somos pocos los que hemos puesto la cara en decir que este plan nacional de desarrollo es lesivo para los intereses de Colombia. Pero ahí estaremos con los pocos o muchos que quieran igual sin irlo defendiendo la justicia y lo que es correcto. En este caso es evitar que este plan nacional de desarrollo prospere porque los que creemos en la paz sabemos que bajo esta lógica que impera en este proyecto que presenta el gobierno nacional lo único que vemos es alejar esa posibilidad real de una paz con justicia social y garantía efectiva de los derechos. Congresista Víctor Correa, representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo. Muchísimas gracias por su tiempo para Telesur. Hasta pronto.